¡Fuck that! ¡This is dirty! ...del torneo, vale no son del torneo en sí son como una especie de amistoso o calentamiento, por llamarlo también porque lo puse en los comentarios del otro vídeo de que nos falta candidato, bueno, candidato participante, somos cuatro ahora mismo, contándonos Krio y yo así que nos gustaría que al menos mientras tanto hacemos estas fases previas se metieran dos más como mínimo, si pudiéramos llegar al menos a cuatro pues sería lo mejor porque ya si hay cuatro combates y así se puede hacer un torneo un poco en condiciones estos combates empezarán en el día 12 de agosto, vale, digamos mañana mismo y la hora pues la tendremos que hablar contra el que nos toque, vale los primeros combates son entre José Pérez y Krio ya vosotros dos habláis la hora, vale José Pérez si en caso os lo ha dejado aquí en este vídeo o veis al canal de Krio y déjale tu código de amigo, vale o yo mismo me lo ha dado a mí y yo se lo doy y entre Folagorniano 08 y contra mí digamos Folagorniano lo mismo déjame mi tu código de amigo el mío el mío estará en la descripción si en caso no lo ves yo te lo pongo y podemos hacer esto esta fase previa llévate un equipo bueno, vale porque yo voy a llevarme no un equipo bueno ni voy a llevarme un equipo malo no lo quiero dejar fácil voy a llevarme un equipo normal ahora en la fase previa y para torneo, torneo de hace más participantes voy a llevarme mi equipo fuerte, fuerte así que nada solo quería hablaros sobre esto informaros porque Krio solo subió esto sobre el día la fase previa y todo esto y yo quería deciros un poco más vale así que bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribiros al canal agradeceros enormemente dejar un like vuestro código de amigo en en los comentarios y si queréis participar cuatro más si sabéis si queréis animarlos los premios son una habana hecha por Kyu y un Howlucha Shiny a nivel 100 competitivo vale que me lo ha dicho un amigo mío y coño creo que son buenos premios así que venga un saludo y hasta la próxima adiós